Ahorita te gusta esto que se llama Mañana te acordarás con mucho cariño también de los éxitos de un servidor Y alíos pilos a canteca sonora Mañana cuando vemos en otros años Te acordarás de aquellos besos que he gustado Mañana cuando te liguen otros lazos Y que te abrazo con su brazo Te acordarás de mí Me acordarás de aquellas noches Te acordarás de nuestro amor Y no te espero Oye Te acordarás de aquel amor Que te enseñe que te acordarás De cuando y cuando te amore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!